Bueno, hemos llegado al final, lamentablemente. Vamos a clausurar este encuentro. Empieza hablando el embajador José Felipe Moraes Cabral. Bueno, gracias. Bueno, yo no tengo mucho para decir. Yo creo que todo fue dicho ya, pero no voy a torturar como en castellano muy malo, sigo en portugués. Bueno, partilhamos durante este día y medio un conjunto muy importante de reflexiones, experiencias, testemunhos, ideas, de pequeñas cosas prácticas que son extremamente úteis en el ejercicio de las responsabilidades que asumimos. Partilhamos también visiones, visiones, aliás, bastante emotivas y muy ricas en términos humanos. Y creo que es eso el objetivo y la función de estos encuentros. Que en los últimos 18 años, de 2 en 2 años, más o menos, en fin, tuvimos un atraso debido a la pandemia, nos reúne los gestores del patrimonio mundial, universal, de este espacio que es común, que es la Península Ibérica. De modo que, desde el punto de vista de los resultados, creo que fue un encuentro muy rico y muy útil y que dejó marcas importantes y pistas importantes para seguir en el futuro. Neste futuro que, para nosotros, assume una tarea fundamental, que es la preservación del nuestro patrimonio. Pero, como vimos, y a veces explicitamente, otras veces en filigrana, y es mi percepción personal, nunca el patrimonio estuvo tan ameillado como está hoy. Y hay ameasas que no son imediatamente evidentes, pero que son muy perversas. Y yo reporto-me a lo que dijo el don Alfredo Pérez de Arminhan, que es un gran señor, que tiene una gran experiencia, de estas cuestiones, cuando habló de la Convención de 1972, de que celebramos los 50 años. Ahora, es necesario que se diga que la Convención está en crisis, o mejor dicho, que los instrumentos para proseguir lo que es el objetivo fundamental de la Convención, que es la protección del patrimonio, están en crisis. Están en crisis por dinámicas varias, no voy a entrar en promedores, pero aquí lo que Alfredo alertó, que tiene que ver con la alteración de los criterios de designación, de la clasificación como patrimonio mundial, o abandono del valor excepcional de universal, es una cosa extremamente perversa y que destruirá a prazo la Convención. Como podrá destruir a prazo la Convención, las propias dinámicas, y eso soy testemunha, porque fui miembro durante cuatro años del Comité de Patrimonio, las propias dinámicas y la politización creciente, no sólo la politización, pero la utilización de medios menos legítimos o menos morales para conseguir la clasificación de ciertos bens. Y hay países que beneficiam de situaciones financieras muy confortables, que no hesitan en recorrer a ese medio para conseguir los sus objetivos. De modo que tenemos esto, esto daría, como decía el Alfredo, para un seminario por sí mismo. Pero volvemos ahora a las responsabilidades más directas con las que nos confrontamos todos los días. Y decía yo que nunca el patrimonio esteve también, desde ese punto de vista, tan ameazado. Tenemos las amenazas tradicionales, la tensión entre el desarrollo económico y la preservación del patrimonio, de su autenticidad, de su integridad. Esa es una cuestión conocida, solo puedo lamentar que prevalece una perspectiva economicista por sí, sin más, que no atente al valor intrínseco que todo patrimonio detiene. Y que ignora también otras posibilidades de utilización del patrimonio en términos también de desarrollo económico y social. Tenemos esto, tenemos después todo lo que ustedes saben, como nadie, la gestión de los públicos, los itinerarios, el vandalismo, todo eso. Ahora tenemos para más COVID y tuvimos aquí experiencias y testemunos muy importantes y la demostración de que esto también no tiene que ser un incitamiento a la depresión ni a ficarnos de brazos cruzados. Hay maneras de intentar, como se dice en mal portugués, dar-lhe a vuelta. Hay otro tipo de lógicas de actividades que podemos encontrar, incluso en estas condiciones. Tenemos, obviamente, las alteraciones climáticas, que tienen un efecto extremadamente destruidor, y ya tenemos ejemplos muy concretos de estos efectos. Y después acabamos de la manera de como es que podemos garantir, o cual será la mejor vía para garantir la preservación del valor universal excepcional de estos bens. Y ahí, el elemento incontornable y decisivo son, de facto, los planos de gestión. No tengo sobre eso la mínima duda. Lamento que algunos monumentos, algunos inscritos en la lista de patrimonio universal, algunos centros históricos, no tengan aún planos de gestión. Es urgente que los elaboren, porque, face a estas ameas, sin un buen plan de gestión no llegaremos a lado nenhum. Y lo que es que es preciso en este plan de gestión? Es una cosa que fue aquí tocada, y que es extremadamente importante, contra mí, que es la participación y la adhesión de las poblaciones. No hay mejor defensor del valor universal excepcional de un bien, que aquellos que percebem que de él beneficiam. De modo que hay también aquí un trabajo pedagógico a hacer, en términos de adhesión y de consolidación de adhesión de las poblaciones. Ellos son las mejores defesas y serán los más empenhados en la preservación de ese valor único. Y termino. Y después, hay siempre lo que también pasó, a veces en filigrano, a veces de modo abierto, es preciso, como se dice en español, basta. Y que no hay que haber ilusión. Sin meios financieros y también sin meios humanos, es preciso que se diga. Y los nuestros países, sobretudo aquellos que se sumergieron en la vaga del liberalismo, al trance, que hizo camino por esta Europa fuera, con la reducción en que el Estado, y los funcionarios del Estado, fueron designados como enemigos a abater, lo que llevó a una reducción extremadamente radical de los meios humanos a disposición de la República, para garantir el funcionamiento de nuestras sociedades democráticas, es preciso decir que son precisos los meios humanos y son precisos los meios financieros. Y que sin eso, esto es un trabajo destinado a un fin muy lamentable. Muchas gracias a todos. Creo que fue una excelente reunión. Esperamos en Portugal, Rita, dentro de dos años, no sé bien dónde, veremos. Temos una reunión de nuestra propia red de patrimonio aún este mes, y en el próximo mes, y vamos en el Douro, que es también un elemento de unión entre Portugal y España, entre Soria y Porto, con algún no Ribeira del Duero, pero la versión del otro lado, vamos entonces decidir del lugar. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias, embajador. Bueno, con esto vamos a dar por concluido este octavo encuentro ibérico de gestores de patrimonio mundial, que, como dije, cuando inauguramos es un encuentro especial por varios motivos. El primero es porque nos volvemos a ver las caras, nos volvemos a encontrar de manera presencial y, además, efectivamente, al no llevar mascarilla nos hemos vuelto a ver las caras. Os debo confesar que cuando he llegado he visto a Elsa llevar y digo anda, no ha venido Elsa. Y, claro, luego digo sí, 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 es que es Elsa. Pero, claro, llevaba dos años viéndola con mascarilla me parecía otra persona. Por otro lado, no sé, es que cambiamos mucho con mascarilla y sin mascarilla. Por otro lado, estamos celebrando el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial. Yo creo que ha sido un buen momento para, bueno, reflexionar sobre lo que ha pasado hasta ahora, ver cuál puede ser el futuro, ver cuáles son nuestros retos. Además, en este encuentro estamos celebrando el 20 aniversario de la declaración de Aranjuez como Patrimonio Mundial, que, como sabemos, es el primer paisaje cultural que se declara en España. Claro, María del Pozo nos da envidia como el amor que pone a la gestión, el impulso que se hace aquí en Aranjuez de la gestión de Aranjuez como Patrimonio Mundial. La verdad que ha sido muy inspirador y, además, en un sitio tan bonito nos gustaría quedarnos el fin de semana aquí en Aranjuez. Lo que ha quedado claro, yo creo, en estos dos días es que este encuentro ibérico se consolida además cada vez más como un lugar, un foro de intercambio y también de aprendizaje. La palabra aprender se ha repetido muchísimo en estos dos días tomando café, lo comentábamos con las compañeras de Patrimonio Nacional. Francamente, hemos aprendido mucho de todos y de todas las ponencias. De hecho, bueno, he tomado tantas notas que me va a salir un poco deslavazado pero lo que voy a contar ahora, pero se han tocado temas importantísimos además de una manera muy solvente. Sabéis que estamos grabando el encuentro con lo cual luego en YouTube podremos repasarlo porque verdaderamente se han dicho cosas súper importantes. O sea, que yo creo que lo primero para lo que sirve este encuentro es para aprender. La palabra ya os digo aprendizaje ha salido en ponencias, en las conversaciones de café, en las comidas, con lo cual ya solamente por eso tenemos que felicitarnos. Empezamos muy bien ayer el encuentro con la ponencia como ha citado el embajador de Alfredo Pérez de Armiñán porque como estamos celebrando el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial nadie mejor que él para contarnos cómo estamos, de dónde venimos, cuáles son los retos de futuro, que sabemos que las convenciones tienen amenazas. Entonces, yo creo que ya empezamos aprendiendo mucho en esas, bueno, en esa primera ponencia. Perdonarme, como, bueno, tengo tantas notas, seguro que hay alguna ponencia que no cito o algún ponente que no cito porque de verdad que habría que citar a todo el mundo porque ha sido es que todo pero impresionantemente interesante. Sabemos como gestores que somos del patrimonio mundial que nos enfrentamos a desafíos, desafíos difíciles. Pues, por supuesto, el COVID-19, la pandemia que ha sido muy bien tratada por muy diversos ponentes, por José Soares, Ana María Santorum, Sonia Filipe, Jesús Cotorro, Soledad Sainz Chiquito, Lorena Sánchez. Bueno, hay muchos ponentes que han hablado de la pandemia. Yo creo que ya con todos tenemos una visión un poco positiva, creemos que hemos aprendido, bueno, muy negativa de la pandemia, pero positiva en el sentido de que nos ha permitido aprender cosas y vemos un futuro esperanzador ya bastante cerca. Luego, por supuesto, el problema que tenemos del cambio climático, como bien lo ha contado Paulo Oliveira, la despoblación en el tema del medio rural, los nuevos conflictos que no podemos olvidar la situación en la que está el mundo en estos momentos. el problema tan grande que tenemos como citaba Antonio Nicolau en la dicotomía ciudad moderna, patrimonio, el problema que nos crean, o sea, no podemos quedarnos atrás, pero el problema que está creando en el patrimonio las energías renovables, por supuesto, no podemos negarnos al progreso, pero tenemos que trabajar con él para que ese progreso no se coma al patrimonio. Se ha citado hoy, ayer y hoy se ha citado muchísimo la palabra recursos, inversión, dinero, también el embajador lo ha citado, no podemos obviar que para el patrimonio como para todo tenemos que contar con ello y de todos, junto con los retos que son nuevos, tenemos los retos habituales que son también muchos, gestionando el patrimonio, porque, claro, tenemos la conservación, que no hay suficiente dinero, no hay recursos, tenemos la divulgación, ha sido muy interesante lo importante que es la divulgación y que el patrimonio sea del ciudadano, como nos explicaba ayer Ricardo Rodríguez, que además, bueno, algo que me he olvidado decir es que no solamente estamos aprendiendo mucho en este encuentro, sino que también lo que está muy bien nos reímos, porque Ricardo Rodríguez nos ha hecho reír con la ropa tendida y en la distinta visión de un brasileño y de un japonés ante la misma ropa, o sea, ahí nos hemos reído, nos hemos reído en la torre de Hércules, o sea, que eso también ha sido muy completo, pero volviendo al tema, efectivamente, seguimos teniendo problemas, tenemos que saber cuál es el modelo de turismo que queremos, el modelo de turista que queremos, que no queremos una dicotomía ciudadano-turista, como decía ayer, decía esta mañana Andoni Nicolai, o sea, que, bueno, tenemos muchos desafíos de difícil solución, incluso en nuestra tarea diaria. Hoy se ha hablado de un tema que desde el Ministerio nos parece muy importante, que es el tema de los planes de gestión, porque un buen plan de gestión es una herramienta muy efectiva para todo lo que hemos dicho, conservación, divulgación, promoción, y hay veces que las ciudades, los conjuntos históricos se resisten a hacer ese plan de gestión sin darse cuenta de cuáles son sus bondades. Por ejemplo, es verdad que es muy buen ejemplo el plan de gestión que acaban de finalizar en la ciudad de Tarragona, porque ha contemplado todos los puntos, esperamos que sirva de ejemplo para otras ciudades que están abordándolo en estos momentos en España. Encima, además, un tema que nos ha citado hoy del plan de gestión de Tarragona, pero que consideramos importante, es que no ha sido caro, o como estamos hablando tanto de recursos, han sido capaces de hacer un buen plan de gestión sin un coste económico excesivamente elevado y se ha resaltado una cosa muy importante esta mañana, que es muy diferente un plan de gestión con un plan urbanístico de un casco histórico, o sea, hay ciudades que se contentan con tener un buen plan de urbanismo en el casco histórico, pero es algo distinto a tener un buen plan de gestión, es una herramienta distinta. Desde luego, en los dos días se ha hablado mucho de ciudadano, de comunidad, de personas, hoy sobre todo desde Toledo se ha hablado más de personas, que se ha empleado más la palabra persona, que ciudadano o comunidad, que también está muy bien, se ha hablado mucho en los dos días de sostenibilidad, que tenemos que acotar bastante el concepto para que no nos coma, se empiece a utilizar sostenibilidad, desde un, se empieza a dar un uso indiscriminado esa palabra y ese concepto nos coma cuando es tan importante. Y luego, también se ha hablado de una cosa muy importante, que es el papel activo que tiene que tener la ciudadanía y la percepción que tiene que tener el ciudadano del patrimonio como algo vivo, como algo que le interesa a él y no como una carga. O sea, vuelvo a insistir, por ejemplo, la campaña que han hecho en Guimaraes, preguntando qué es patrimonio, el haber implicado a todos los ciudadanos, francamente, nos parece muy positivo y es algo a imitar y que deberíamos hacer en todos los lugares. Es decir, que yo creo que todos los debates que se han suscitado en estos dos días, las reflexiones que se han hecho en las ponencias, yo creo que nos han enriquecido profesionalmente y también personalmente como personas dedicadas al patrimonio cultural, en este caso al patrimonio mundial. Ahora, esperemos que haga más eficaz nuestro trabajo e insisto en que luego podremos repasarlo porque se han dicho tantas cosas y tan importantes que podremos repasarlo buscando este encuentro en YouTube. Con lo cual, quiero despedirme diciendo que nos volveremos a encontrar en dos años en Portugal donde celebraremos la novena edición de este encuentro ibérico. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos